La rueda informativa, hoy tenemos el placer de que nos acompaña en la visita a nuestro hospital doctor Negrín, nuestra ministra de Sanidad, Carolina Darias, que evidentemente no es que nos visite, está en su casa, por supuesto. El motivo de la visita ha sido recorrer distintas dependencias del hospital, que van a ser objeto de la ubicación de una renovación tecnológica de máximo nivel, aprovechando los fondos comunitarios que se han aprobado para nuestro país y en concreto aquellos relacionados con las líneas que tienen que ver en la modernización, digitalización y implantación de nuevas tecnologías en el ámbito sanitario. Es el proyecto CAST-TIC que tiene que ver con el tratamiento de la alcoma y de leucemia a través de lo que es la modificación genética de los infosismos que son trasplantados y que nos colocan también en la vanguardia de esta tecnología. Es un reto, como saben, este tipo de fondos van a necesitarse un diseño y tranquilo, que apenas dos años, un largo trabajo en esta convocatoria. que hemos hecho de manera conjunta, Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad, en esta visita que he realizado yo, más que diría, un encuentro de trabajo con los equipos directivos del hospital Doctor Negrín y también con los equipos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Es un encuentro para poner, para subrayar la importancia del trabajo compartido, la importancia de la cogobernanza en un sistema autonómico como el nuestro descentralizado, donde las competencias de gestión directa sanitariamente hablándolas tienen las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, como saben, la coordinación de todas y cada una de las competencias en el Sistema Nacional de Salud. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas. Por un lado, la fortaleza del Sistema Nacional de Salud. La importancia del reconocimiento de sus profesionales sanitarios, como con una vertebral de todo el sistema. Pero también es verdad que ha aflorado algunas debilidades. Debilidades que se han convertido en retos para el Gobierno de España. Retos a los que hacer de frente, con muchas medidas, muchas iniciativas, muchos planes de acciones, pero especialmente un instrumento que está definiendo fundamental, que son el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, el conocido como España Puede, España Transforma, para intentar abordar los retos que tenemos dependientes.